Continuamos en el ámbito educativo, en este caso la situación difícil por la que están atravesando en la escuela de Giuseppe Garibaldi, allí en Rullón a la altura del 2500. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe suspendió las actividades allí por encontrar serios problemas edilicios en los baños y hasta una puerta de salida de emergencia clausurada. Un volante embarrado en el suelo ha quedado como resabio de la encendida protesta que Sadov realizó en el colegio Giuseppe Garibaldi por el injustificado despido de una docente. Las puertas de la institución permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, ya que el Ministerio detectó serias irregularidades que hacen de enseñar y aprender dos tareas de riesgo. Como ejemplo, bien sirven un par de puertas de emergencia que serán difíciles de abrir. Una, no tiene picaporte y da hacia un espacio cerrado perteneciente a la vecinal del barrio. La otra, increíblemente, presenta cinco puntos de soldadura, condición que hacen imposible su apertura. Según vecinos, las instalaciones eléctricas constituían un verdadero peligro para alumnos y docentes. Tenía electricidad una pared, después los baños dicen que estaban sucios. Bueno, eso es lo que comentó mi hija, porque mi nieta tiene seis años y empezó a venir a esta escuela. ¿Una denuncia? Sí, aparentemente una denuncia. ¿Llegó el Ministerio y...? Ayer a la tarde vino el Ministerio, pero después no sé. Las tan precarias como peligrosas condiciones edilicias y el despido de una docente han puesto a esta entidad educativa en el ojo de la tormenta. Luego de la movilización, los alumnos no pudieron volver a ingresar al colegio. El Ministerio y la normalización del ciclo lectivo constituye una incógnita, aunque se sabe que el Ministerio les dio a las autoridades del lugar 15 días para regularizar la situación en una institución, que según el gremio de docentes particulares, se encuentra financiada en un 100% por el Estado y cobra una cuota mensual. Aparentemente por eso, por las quejas que ella tenía. ¿Ella fue la que denunció las irregularidades? Aparentemente dicen que sí. ¿Y esto fue lo que motivó que ya no haya clases? Y eso es lo que no hay clases. ¿Y se sabe cuándo podrán comenzar? No, aparentemente no sé. No comentó nada. Mi hija dijo que hoy venían ellos a... Tenían una reunión. No sé si al mediodía o a la mañana. Pero... El problema es la electricidad. Se prevé que en las próximas horas los padres lleguen al colegio para conocer las explicaciones de los directivos ante la falta de clases. El problema es el problema.